Tantas besos con el mismo miedo Que no me atrevo a dar un paso para no caer Con el alma sin saber qué hacer Ya estuve aquí, sobreviví Por ti, soy nada más Por ti, quizás Me convierta a un gigante ante el fin Y usarme de estas humanidades Espejo un diablo, un diablo de ti Como el Dios que me quedó cerca de ti Nada es igual, el mundo no sabe vivir Sin ti Una luna, un incendio de amor Cuenta una voz dentro del corazón Nada es igual, el mundo no sabe vivir Sin ti No sé nada sin ti No sé nada sin ti Y una cosa está perdida, no sé vivir Y no sé si estás en la mente que lo ponía A veces imposible este golpe No sé si estaré libre, yo sigo a mí Por ti, soy nada más Por ti, quizás No sé si estaré libre, yo sigo a mí No sé si estaré libre, yo sigo a mí No sé si estaré libre, yo sigo a mí No sé si estaré libre, yo sigo a mí No sé si estaré libre, yo sigo a mí No sé si estaré libre, yo sigo a mí No sé si estaré libre, yo sigo a mí No sé si estaré libre, yo sigo a mí No sé si estaré libre, yo sigo a mí No sé si estaré libre, yo sigo a mí No sé si estaré libre, yo sigo a mí